Fumigaciones a tiempo, fumigaciones en espacios abiertos y cerrados, desratización, limpieza de tanques y de agua potable, tratamiento de murciélagos. Horario laboral de lunes a sábados de 7 a 20 horas, teléfono 011 35 33 07 93. Fumigaciones a tiempo, calle Basualdo 1923, ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.